Hoy es Yeah, yeah Comiendo micro Ya Tenía que flipar, loco Tenía que flipar Dragon Virus Ya Sigo en la utopía Sigues cada vez más puta tía Mis colegas igual gritándote lo comía Amor es un espejo Los miedos son cadenas Tu afecto es un reflejo para los demás ¿Qué me estás contando, venís? ¿Cómo lo oyes? No te enrolles No digo que folles Haces loco, poco a poco Todo llega y luego no todo llega Loco, dices el del hombre Que creyó en su brumas Pasto de la varga luna y cuantas suman Cuantas suman, ey, trauman Aunan sombras Por eso así obras Nadie dijo que fuera fácil Nadie dijo que fuera fácil Nadie dijo que fuera fácil Y si así lo pensaste es que eres un imbécil Que te motivan los sentimientos Los rechazas si te quieres privar Porque hay curar la noción del viento Para que te flores y ves el movimiento Porque escuchas la mente Se está sufriendo La superficie en el espacio es fácil Ludo, oscuridad, el fuego, el cielo, el interior es casi Tu hombre es frágil, esto está así Ni el cine ni el mini Somos demasiados pa' poder vivir Treciendo al máximo exponente Las bombas son más potentes Ponte en pie, pobre fiel ¿Qué será de ti si no se suelte? La mente fría, la polla en caliente Son frivolos, no como nos vayan con Dios Peones en la sociedad, vivos frivivol Deje libre si no 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 no